El artista Theo Janssen es complicado de definir. Crea criaturas articuladas que quiere que algún día evolucionen por sí solas. Es difícil de explicar, de verdad, pero merece la pena. Hemos estado con Theo Janssen durante un taller que ha impartido. Es la primera vez que el escultor enseña en una universidad española. Dirige un taller en el que participan 25 alumnos. Son esculturas que, como los seres vivos, van evolucionando en cada nueva generación. Es una buena experiencia, porque los estudiantes trabajan muy duro. Construimos esta extraña bestia en 24 horas e incluso tuvimos tiempo de dormir. Han trabajado muy duro y entienden muy bien lo que deben hacer. Teo Janssen comenzó el taller con una idea inicial. Después, entre todos, cortan y ensamblan tubos de plástico, el elemento básico para construir la estructura. A partir de ahí comienza la investigación. El otro día jugando con los tubos, mientras estábamos de descanso, hice esa ruedecita. Y hoy la he vuelto a encontrar y la he logrado enganchar. Y parece que funciona. Y le ha gustado. Dice que es original. Las últimas generaciones de estas extrañas bestias son ya capaces de detectar el agua para alejarse de ella, aprovechar el viento e incluso almacenar su fuerza. Para las futuras, el escultor piensa en mecanismos que puedan actuar como un cerebro elemental, que les permita tomar decisiones más complejas al recibir determinados estímulos.